Ok, vamos por acá. Ahí está uno. Ahí está otro. ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Me estoy muriendo! ¡Ah! ¡Shit! Falle, sí, muchachos. ¡Turbo Fauston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fauston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Bob Esponja salvando a fondo de bikini. Batallando por fondo de bikini. Así que, ya que ayudamos también a Sirenomania, chico, percibe a que todo esté en orden aquí en la Sirenocueva, pues nos toca ir a esto, que no sé qué rayos es, pero se abrió al final, muchachos. Una vez que le ayudamos... ¡Ah, caray! ¡No me dejan pasar! ¡Ah! ¡Oh! Sistema de contención de villanos. ¡Perfecto! ¡Yo voy! Sin problemas, eh. ¡Ah! ¡A la baraja! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Díganme. ¿Qué rayos? ¡Ay! 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 ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh! 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 ¡Qué rayos tenemos! ¡Oh! ¡Oh! Creo que tenemos que acercarnos, supongo. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Pérate! ¡Deja de perseguirme! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo está este pedo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Cuéntenme, por favor! ¡Ah! 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 ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Es como plántalo! ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Muchachos! ¡Ya! ¡Las tuve calavaciando mucho! ¡Si para eso tenemos esto, demonios! ¡Sigue corriendo, esponjatrón! ¡Sigue corriendo! ¡Aquí no hay problema! ¡No te va a alcanzar, muchacho! ¡No te va a alcanzar! ¡Ay, güey! ¡Casi me alcanzaba, muchachos! ¡Ya vimos que ese! ¡Allá abajo está! ¡Es un camaroncillo pillo! ¡Y! ¡Wopap! ¡Nada, papi! ¡Nada! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ay, güey! ¡Está! ¡Pum! ¡Qué! ¡Wah! ¡Yeah! Pensé que no le había dado, muchachos, pero aquí estamos, aquí estamos, como ño, como ño. Tú sigue disparando tus cosas, tú sigue disparando tus cosas. No sabía que aquí había jefazos, muchachos. Yo pensé que aquí no lo íbamos a llevar bien relajado, relajado. ¡Bum! ¡Chácalaca! ¡Eso! ¡Mira nada más! Ando manejando con tremenda, este, precisión esto de los bolos, muchachos. Esto de los bolos se nos da. ¡Se nos da! ¡Uy, cabrón! ¡Se nos tranquilo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Bum! ¡Yeah! ¡Perfecto! ¡Bien acomodado en el centro! ¡Ya está lleno de estas madres! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Uh! Salte perfectamente bien y a tiempo, muchachos. Comenzamos moviditos, ¿eh? Comenzamos con un jefe jefazo. Esto no siempre, muchachos. Bueno, en el capítulo pasado también comenzamos con un jefazo, que era la arenita robots. Pero ahorita sí nos tomó por sorpresa. No sé qué carajos íbamos. De repente se abrió y dije, bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. ¡Uy, hijo de tu madre! ¡Otra más, otra más! ¡Habrán, habrán, 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 habrán! ¡Aquí está el desvá! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Un super combo! ¡Ya nada más! ¡No, otra vez, no es justo! ¡No quiero que se me hielen los calzoncillos! ¡Este es el final de Gamba! Gamba, camaroncito. ¡Hemos vuelto a encerrar a Gamba, gracias a ti, Frankie! ¡A fuerza, Frankie, para salvar el día, muchachos! ¡Hemos encontrado esto en mi armario, al lado de unos calcetines rositas! ¡Es otra espátula de oro! ¡Vientos, muchachos, de esas necesitamos muchas! ¡Eso es todo! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Yo lo hago con todo el corazón! ¡De volada nos vencimos a un güey! ¡Ja, sigue ahí! ¡Ya lárgate de mi cueva, dícese, carnal! ¡Pues jefazo ahí! ¡Al principio casi me mata, eh! ¡Por andar de pinche loco! ¡Pero creo que ya no! ¡Ya aquí ya no hay nada, muchachos! ¡Es que vayámonos! ¡Directito, muchachos! ¡Directito! ¡Al mundo de arriba, muchachos! ¿Cómo chingas nos vamos al mundo de arriba? ¡Ahorita mismo regresamos! ¡Mira, ya voy! Así de fácil y sencillo estamos de vuelta, ¿ya vieron? Fui a dar todo el rol, salimos de ahí Y pensar que debajo de este lugarcito de asilo de ancianitos Hay un desmadre allá abajo, muchachos Que podemos hacer sin problemas Sigamos con nuestra aventura Vamos a este lugar que es una comisaría A ver qué rayos, qué demonios nos piden Porque todos en este tipo de juegos son bien pedinches Es que vamos a averiguar qué hay por aquí Para dar la vuelta, ¿no? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás, muchachito? ¡Chócalas! ¡Eso, demonios! ¿Qué es eso? Espérate ¡Ay, demonios! ¿Qué es eso? ¡Ay, ya los más buscados! ¡Ah, aquí me muestran todos los... ¡Oh, mi Dios! Nada más faltan cuatro por exponerse Mira nada más ¡Detalles! ¡Eso! Vámonos Vientos, perfecto Entonces nada más esto era para ver qué tranza No habrá nada escondido por aquí ¿Qué tal? Sí, sí, muchachos Déjame, déjame checar bien ¿Qué pedo aquí? Que este güey se ve sospechoso el cabrón Bueno, ya veremos a ver Ya volveremos a ver qué rayos Pero mientras Busquemos un nuevo mundo Yo creo que el nuevo mundo Del cual vamos a A rifarnos en esta ocasión Va a ser este, muchachos En lo más profundo En lo más profundo allá Donde Bob Esponja Se fue a clavar en un... En un, este... Camioncito Precisamente como el que nos va a llevar ahorita ¡No! ¡Es un taxi! ¡Vámonos! ¡Uh! Bienvenido a Fondo de Roca Hogar de Extrañas Criaturas Y Tiendas de Rejuegos ¡Ah, caray! Esto yo no lo conozco, muchachos Hasta museo hay ¡Ah, a la baraja! Mira, ahí está el robotcito que nos faltaba ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Que no le hagas eso ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ya, se mio, muchachos! ¡Oh, por Dios! Por poquito y lo asesina Bueno, está bien, está bien Y se vuelve a dormir el cabrón ¡Ay, Bob Esponja! ¡Cómo me alegro que estés aquí! ¿Lo creas o no? Yo también, señora ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señora Pop? Los robots han robado Obras de arte De valor incalculable del museo Seguramente está el del... El cuadrito ese de calamardo guapo ¡Ah! Todo por las... ¿Qué voy a hacer con tantas? ¿Vale madre, no? ¡No preguntes! Si no estás preparado para oír la respuesta Venga, señora Considere esas obras de arte a salvo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué misterioso se ve este lugar, muchachos! Ok ¡Oh, ya vi! ¡Ya vi! Ok, este de aquí es un robot Hora de dormir Bob Esponja tiene que alejarse sigilosamente Acercarse, mejor dicho Sigilosamente a él sin despertar Ok O sea, me tengo que ir así ¡Uy, güey! ¿Por qué se puso rojo? ¡Toma! O sea, si me voy por aquí No hay problema, ¿no? ¿Y le puedo pegar? ¡Al hijo de su madre! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué bueno, muchachos! Porque no sabía qué tranza Yo tenía mucho miedo Pero seguramente te ha de bajar un chingo, ¿no? Al menos Pues al menos Como para que te adviertan De que está dormidito el carnal ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué te andas viendo ahí? ¡Hijo de tu madre! O peor ¿Quién sabe qué estás haciendo? Yo me alejo de esta gente rara, muchachos Es de esta gente horrible y abominable Que se ven en estos lares, ¿verdad? ¡Demonios! Esto se ve un poquito Estas plataformas se caerán A menos que Bob Esponja pase muy despacio Por encima de ellas ¡Wey! O sea En serio ¡Sigilo, güey! ¡Sigilo! ¡Amo el maldito sigilo! ¡Sigilo! ¡Sigilo! ¡Para lo que estoy hecho, demonios! ¡Vámonos! Aguado, aguado Pasitos, pasitos Pasitos, pasitos ¡Eso! ¡Nada, papi! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Vámonos! ¡Quedito, quedito, quedito, quedito! ¡Chinga, esa madre! ¡Su madre se fue! ¡Ya me abandonó! ¡Pero ahorita regresará! ¡Mientras tanto! ¡Caminemos! ¡Chiquitito, chiquitito, chiquitín! ¡Yowoo! ¡Se cayó la chingadera! Tengo que decirte amigo burbuja Que para ser una burbuja estás en todas partes Los robots están saqueando el museo Ya me lo dijeron Tengo que ver todo ese pedo Ok Perfecto señor Yo creo que si Pero mientras no seas mamón Y vete como te estoy diciendo todo tranqui tronco Porque te van a matar Te van a asesinar Y todo chaquetas Hablando del mandarte por correo Mira hay otra de esas Podré llegar hasta ahí No alcanzo No muchachos Fue muy entusiasta de mi parte Vámonos Quedito Esa madre de arriba lo maneja ¿Verdad? Nada papaloy Tú tampoco Ok Tranquilos Ya llegamos muchachos Estamos en la zona tranquila Ay cabrón Ah ya te vi Qué chingadera Mejor me alejo de aquí Mejor me alejo de aquí Vámonos 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 Entonces lugar muchachos Está muy Pinche locochón Muy feito Vamos a pegarle a esta madre Qué chingados haces Bob Ah voy a cambiar por Úy uy uy Esquivando las balas Esquivando las balas Como no Tomala pobrecita sujeto Bueno Pero aquí parece que ser Que todos están como que idos ¿No? Están como que Perturbados Diría yo Como diría Ross Digo Ross Perdón Ross no Como diría Ross Perturbación total Aquí hay un lugar para Mira, para cachetear gente Vientos, vientos En cuanto encuentre una chingada Este Parada del camión Cambio, a ver que chingados Oh, mira esos weyes A ver, veamos Analicemos el lugar Perfecto, perfecto Tenemos que ir hacia allá Oh, ahí pude llegar con sponge Pero como Oh shit, justo caí en ese cabrón Bueno, 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 bueno Vayamos, vayamos al lugar Muchachos, a la tierra prometida Tenemos que ponerle El camino arenita, muchachos Supongo que esa es la A lo que se refería con encontrar otra Ruta, a ver si no despierto al otro Cabrón, señora No haga tanto pinche ruido Que no es que hay un desmadre aquí Perfecto, perfecto Vámonos Vámonos Ya tenemos la entrada libre Para darle en su madre a la pinche ¿Cómo se llama esta madre? A la máquina esta Que está haciéndonos a todos La vida imposible Ay, wey Quería ver que hay de este lado Pero al parecer Está todo pelón Andamos en un ambiente muy lúgubre Muchachos Estamos como que Hasta temerosos de la vida No, no que en otros Está la cancioncita bien bonita Pararapapapaparararara Pararapapapararara Vamos darte en tu madre Pararapapapapu Ah, shit Que wey Ok, vamos para allá Perfecto Déjame apretar nomás el botoncito este Que estaba aquí Y papapaparararara Mientos Es de tiempo seguramente Sí, a whips A whips Por eso necesitamos esta madre Venga, esponjatrón Esponjatrón Venga Diez secundarios Ah Levántate cabrón Eso Yes Yes Chiquití yes Vámonos Cinco segundos Vete al demonio ¡Wow! ¿Lo logré? ¿Lo logré? Creo que sí, va O tenía que llegar antes de que se prendiera No sé No tengo ni la más mínima idea Pero eso es salsa Salsa picante, muchachos Una salsa Valentina negra Es eso Vete Vete que aquí vi algo sospechoso Ajá Ajá ¡Hola! ¡Hola, hijo de tu madre! Perfecto Ya puedo andar tranquilamente Sin que un maldito cañón Me esté aventando algo Vete ¿Qué madre es esto? Esos cepillos son gigantes ¡Hup! 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 Eso Y ahora Supongo que es para acá Y aquí Ahí está arenita, muchachos Ya viene arenivirips Vamos a cambiar Arenivirips ¡Al campo de juego! ¡Yeehaw! Eso, eso, eso Eso, motherfucker Verte va Ah, sí, sí, sí Ya me acordé Se me habían olvidado Los, este Los poderitos Los poderes de arenivirips A ver, vámonos ¡Hia! ¡Hua! ¿Qué pasó, muchachos? Tiempo sin verlos ¡Hua! ¡Hia! 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 ¡Ay, no mal! Nunca me había sentido Más, este Más capaz de Romperle la madre A alguien, muchachos Que ahorita ¡Uuup! Mira, hasta no se la saben Chao Perfecto Perfecto Perfective ¿Cómo? Alguien lo va a utilizar Perfecto No hay problema Arenita Tú Eres la ¡Ay, no! ¡Un calcetíncito, huevo! Bueno, ya ahorita lo veo Ahorita lo veo ¿Qué pedo? ¿Ahí? ¿Qué no había llegado Con Sponge? ¿Sponchatron? Deja a ver si puedo Llegar a otro lado Primero No, no De ahí vengo Y de allá Supongo que iré ¿No? Vamos a ver Vamos a ver ¡Allá vamos! ¡Yipi, calle! ¡Madrefago! Vientos Hemos llegado, muchachos Es un pequeño Ah, vértebra Necesito venir Como Sponge Es un pequeño paso Para la humanidad Pero un gran paso Para una ardilla En el fondo del mar Vértebra ¿No hay algo por aquí? ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Creo que sí puedo llegar Desde aquí hasta allá Saltando Allá voy ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Parte! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno Eso Les dije Les dije Muchachos Que arenita Era lo mejor De la historia Cabrón ¡Sí! Así como los calzones Debo esponja Y también ¡Uy! ¡Ah! Pensé que me había salvado Cabrón Hijo de tu madre Ok ¿Ahora para dónde? ¿Para allá? ¡Ah! ¡Sí puedo llegar! ¡Wapá! Spider-Man ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Por boquita Y me caigo ¡Pendejo! Vientos 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 Ahí está la espatulilla Muchachos Ahí está La espatulation ¡Vámonos! Vientos muchachos Lo hicimos perfecto Lo hicimos muy bien ¡Demonios! ¿Aquí habrá jefe? De pura pinche casualidad Yo creo que A ver Me clavo Viajar al fondo ¡Venga! ¡Vamos! ¡Demonios! ¡Chingao! Que para eso vinimos ¡Oh! ¡Wey! ¡Demonios! Hay láser por todos lados ¡Hola, chico Percebe! Oye, avísame si voy a esponja Vuelve por aquí ¿Ok? Ok Entonces hay una misión Para esponjatrón Muchachos De hecho Todos con esponjatrón Pero no puedo llegar aquí Con él, ¿no? ¡Oh! Por Dios A ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer Sin Bob Esponja, muchachos? ¡No! Todo es con esponja Necesito sus Sus manitas Porque para arenita No hay nada En este lugar Ok ¡Oh, qué bonito! Ahorita regresamos Ahorita regresamos Vamos por esponjatrón ¡Ahí está, muchachos! Ya llegamos Se va a poner horrible ¡Chico Percebe! ¿Estás de patrulla? ¿Te estás poniendo A vigilar esta onda? No Este es mi segundo trabajo Vigilante de seguridad Ahora Escucha Si quieres llegar A las espátulas De oro Ok Tenemos que quitar El sistema de seguridad Del museo Pobrecillo Este asunto serio Deja de estar Bromeando De mis arrugas ¡Oh, por Dios! No queremos que cierre Nada Por favor Ok ¿Ves ese conducto De ventilación? ¿El otro lado De la sala? Sí Sí lo veo Esa es la salida Del museo Así que buena suerte Ni intentes Venir por aquí No te decepcionar No te decepcionaré Muchacho A lo mejor Sí Poquito Pero Tenemos que ver Que lo hagamos bien Eso Ahí está el primero Que desactivamos Venga Eso es todo Eso es todo Ya está desactivado Ese carnal Y todo está lleno De De laser Spins Ok Vamos por acá Ahí está uno Ahí está otro ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Me estoy muriendo! ¡Ah! ¡Shit! Falleci Muchachos Esos láser Están loquísimos A ver Pero ese güey Estaba muerto ¡Ah! ¡Idiota! ¡Oye! ¡Ah! ¡No! ¡Es que! ¡Cabrón! ¿Por qué me regresan ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! ¡No! ¡Má! A ver No estamos entendiendo Las cosas ¿O qué rayos? ¿No? Entonces significa Que aquí ya Rompimos este Tenemos que madrearlo Perfecto Ese güey se muere Perfecto Ya podemos avanzar No Estuvimos atentos A la hora de los ¿Cómo se llama? Mira ahí Deja de hacerlo Después se va al otro Y después se va A ese ¡Ah! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ok! O sea Hay una ventana Muchachos Hay una ventana Para golpear Ese güey Mira ahí va a empezar Con ese Y después me voy a este Y aquí me quedo Todavía aguanta Aguanta Vara Aguanta Vara Es que les digo Es cuestión de patrones Demonios Si yo quería Si yo quería Hacer todo en chinga Mirabas Eso Rayos Rayos Y centellas Eso Demonios Demonios Caramboloides Asegurado No No ¡Ay! ¡Me la regresó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi Dios! El chiste es meterte En la calabaza ¿No? ¡Wow! Me regresó Mi bolita Yo acá Todo chingón Así Ahí te va Chavo Ya te medí Cabrón Ah ok Es de este lado No se preocupen Tenemos que ir a dar la vuelta Sí o sí ¡Ay wey! Vámonos Vámonos Con permiso 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 Exploten ahí No hay problema Eso ¡Pum! ¿Desactivando qué? ¿Qué desactivé? ¿Nada? ¿O activé algo? ¿Acaso? ¿Pues mi perdición acaso? No lo sabremos No lo sabemos No lo sabremos Nunca más ¡Ay! Ya me caí Ya me caí ¡Ay wey! Qué bueno que no estaba esta madre Muchachos O sea Si a fuerza Tengo que subir ahí Pero Lo tengo que hacer Con mucha Mucha Testaresa Porque si no No había bolita No es verdad No ok Entonces tengo que ir así A fuerza ¡Bum! Ok Entonces voy a hacer esto Y después ¡Upa! 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 Perfecto Demonios Después de aquí Podré hacer esto Pate 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 ¡Wop! 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 ¡Ah! ¡Shitballs! Aquí es el problema Demonios ¡Qué chingados! ¿Y cómo chingados? Me acerco a esa madre Porque a fuerzas por arriba ¡Oh! No Pues ahí te regreso Ahí te regreso allá Tengo que llegar hasta acá ¿Me vieron? Demonios Pon atención Muchacho Y lo vamos a lograr Venga Con que no sea esta madre Así como consecuencial Todo bien Vale ¡Exploten todos perros! Demotecnico Para esto y para más ¡Chinga! Venga Qué bueno que no se desactivan Solamente temporal ¿Verdad? ¿Qué haces ahí muchacho? ¿Qué haces ahí chavito? ¿Eh? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien por ahí? ¡Chinga! Vamos Tenemos que llegar A la espátula de oro Muchachos ¡Espatulín! ¡Espatulín! Ahí está Hemos salvado todo Aparte nos dijeron Por dónde largarnos ¿Verdad? Creo que sí ¿Qué llevamos? Llevamos bastante Ok Vamos tranquilos Eso Coincido contigo Mi buen amigo Esponjatrón Aguado Está ese güey Dormidito Mira Vamos a darle Un pinche bombazo ¡Órale cabrón! ¡Eso! ¡Oye! ¡Qué figuras! Mira El amigo Burbuja Son figuras ¿Verdad? No están secuestrados aquí No, porque este güey está en la entrada Así es que no creo ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira Mira este niño es el que lo entrevistan ¿No? Algo así ¡Ayuda a la gente! Y vuela Y vuela Y ayuda a la gente Entonces sí es ese chau Que lo entrevistan Pate pate Tranquilo Tranquilo ¿Qué no ves que aquí está muy tensa la onda? Chingao Me siento muy tenso muchachos Este Este Mira Obras de arte Nada más Este ambiente me pone bastante serio Pate 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 Aguado Aguado Déjame Desde aquí le doy a ese bastardín Mira ¡Ah! ¡Shit! Se pasó de lanza Se pasó de lanza Yo creo que pensaron lo mismo Nada Nada Vientos Y aquí está la salida Muchachos Creo que sí No, todavía tengo que moverme Cabrón Bueno, está bien Ah, caray ¿Dónde está la copiadora esa? Esa huella me lo madrie Oh Ah, no No es cierto Este es otro lugar ¡Ese sí estaba vivo! ¿Ese se movió? ¡Ah! Están vivos muchachos Qué pinche miedo Ya ven Les dije que esto da miedo ¡Está muerto! Oh, rayos Quítate Demonios Les digo que esto se ve bastante creepy, eh Como para video de dros, muchachos Verte, verte, verte Verte ese cabrón ¿Qué hace ahí? Verte, verte Aguado Tenemos que llegar de este lado del museo Mira, puedo hacer Espérense, espérense Puedo hacer esto, miren Corre, 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 corre Mira mi casita, la de Calamardo La de Patrick ¿Qué es esto? Esto sí que está raro, muchachos Que hay más gentecilla Qué loco que los tengan ahí guardados Sí se ve algo Algo medio feón ¿Cuántos necesitamos? Ah, mira, un calcetíncillo ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuckity fuck! Ahora tengo que regresar todo, chinga de madre Vámonos, pues ni modo, ni modo Así es esto, muchachos No, no es por aquí ¿Por dónde demonios era? Era para acá Ah, sí, 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 sí Malditas, bueno, vamos a adelantar este pedacito Para llegar hasta allá arriba Ahí está, ya llegamos, ya llegamos Ya te vi, cabrón, hijo de tu madre A ver Ah, mira, justamente me dejaron Para que llegara con arenita Bueno, ya me voy, ya me voy, ya me voy Oh, hijo de su madre, al rato regresamos ¡Oh! ¡Ah! Hijos de su madre, hijo de su madre ¿Qué pedo? Me aventaron derechito a la muerte Lo bueno es que tengo unos reflejos de gato impresionantes Muchachos, que ustedes dirán What the fuck? Si vieron cómo iba directamente a mi perdición Y de repente... ¿Qué? 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 Oh, shit Dije, rayos, estoy ahí A diestra y siniestra, carnal ¡Boom! Perfecto, perfecto Hemos regresado, muchachos Tienes un largo camino por delante, ¿no, Gary? La fosa de la absoluta oscuridad Ok, ok, suena un poquito dark Pero bueno Iré con mucho cuidado Esto va a estar pesadísimo, muchachos Pesadísimo Bueno, no, quién sabe Pero bueno Es la fosa de la total oscuridad Algo así dijo el Sponge Así que, muchachos Eso tendré que hacerlo por mi cuenta Y agarrándome todo lo agarrable, muchachos Porque esto se va a poner pesado Así que, muchachos Aquí llegamos al final de un capítulo más De este juego Que se llama Bob Esponja Pantalones cuadrados Batallando por el fondo de bikini Para salvarlos de su gran perdición Así que, muchachos Esto es todo por hoy Nos veremos mañana con otro videíto Y en unos días Continuamos La historia, muchachos Esta historia que nos tiene Al puro tiro Al puro tiro Así que, si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo los veré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos la historia Así que, mientras Tenemos que Recolectar muchas cosas Nos vemos, muchachos Yo soy Chad Nos vemos mañanita Bye